Viejos, los zurdos son más vistosos, te miran diferente, pero no podemos dejar de reconocer que el negro Pelé, con 1200 goles, con 3 campeonatos del mundo, ganador, ganador, los dos, ganador en cualquier cancha, por eso me quedo con los dos. Desde que nació Diego, fue indiscutido, como número uno, y creo que esta ha sido una votación que la gente ha hecho, y hay una mayoría, y es lógico que se lo reconozca, que sea el número uno, verdaderamente, y que también es una distinción más para Argentina, que un argentino esté representándonos como el mejor del siglo en el fútbol. Digo, fue grande en todo el mundo, fue grande en Argentina, fue grande en Europa, Pelé no trascendió de Brasil, así que sin ninguna duda me quedo por lejos con Diego.